Buenas tardes, soy José Luis Preciado informándoles desde Bahía de Banderas para nuestro portal de Noticias PB y Noticias PB Nayarit le estamos transmitiendo en vivo sobre un accidente ocurrido en la brecha de los algodones una volcadura de una camioneta 4Ranger la cual el conductor perdió el control y se cayó al canal esta camioneta, pues en estos momentos están maniobrando para sacarla del canal donde quedó volcada sobre su costado derecho en estos momentos ya personal de grúas está maniobrando para devolverla a su posición normal se trata de una camioneta 4Ranger con placas JN77-653 del estado de Jalisco esta es la camioneta que hace unos momentos volcó perdió el control del conductor y volcó aquí en este camino de terracería conocido como la brecha de los algodones afortunadamente, pues no se reportaron lesionados pero sí, cuantiosos daños materiales el reporte llegó a los servicios de emergencia en donde les comentaban que una una camioneta, un vehículo se había volcado aquí en esta brecha de los algodones inmediatamente llegan elementos de tránsito municipal al lugar y pues se percatan de que efectivamente se trata de una camioneta camioneta Ford Ranger acá con número económico 03, color blanco en donde, les comento, no hay personas lesionadas afortunadamente solamente daños materiales la camioneta es JN77-653 del estado de Jalisco ya ha sido sacada de donde quedó volcada son los daños que presenta la camioneta y pues ya, ya ahorita solamente estamos logrando para pues subir a la plataforma y proceder a lo siguiente a los trámites legales esta camioneta, les comento pues se volcó aquí en este lugar ya están tomando nota de lo ocurrido los elementos de tránsito municipal ya los personal de grúas están maniobrando y pues esto es lo que ocurrió en San José del Valle Bahía de Banderas una volcadura con puros daños materiales afortunadamente no hay lesionados y pues en un momento les vamos a llevar toda la información completa en torno a este a esta volcadura que ocurrió aquí en San José del Valle Bahía de Banderas muy buenas tardes en un momento les damos toda la información completa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!